¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bien. Eduardo, te molestábamos porque vos sos el que siempre nos has comunicado cómo han estado los reyes previo a la llegada de los reyes magos. Estuvieron, y estuvieron en Quequén. Y ustedes fueron parte importante de todo esto. Sí, yo creo que todos somos parte importante. Los que dijimos que ha sido movida a todo este proyecto de alguna manera, que se empezó a orquestar a través de que el año pasado, cuando estuvimos por ahí, no alcanzaban los reyes a visitar los barrios, porque no estábamos muy bien organizados. Y este año un grupo de gente que confió en nosotros para organizar todo esto hizo posible que los reyes llegaran, aún con algunos errores, porque hemos cometido algunos errores, a casi todos los lugares de Necochea Queque. Se pudo, más allá de los insabores que a veces suceden, ayer hablábamos y faltaban los vehículos, estaban los camellos, pero pobre, no faltaban las camionetas, ¿no? ¿Se pudo solucionar? Sí, sí, sí. Hubo muchas voluntades, mucha gente que, aunque sea un par de horas, puso los vehículos y eso también es importante. Yo siempre digo que 15 minutos suman y así se dio la historia. Bueno, pero desde ya un agradecimiento a todos los que colaboraron, a todos los que participaron, a quienes de movida como Yanina Murcia, a ustedes, Sergio Chico, Sandra Antenucci, confiaron en este proyecto que organizamos, empezamos a organizar ya hace un tiempo atrás, a una compañera que fue la que me motorizó a mitad de año para que le metiera para adelante, que fue Nati Tubino, una compañera nuestra acá, y bueno, por supuesto a todos mis compañeros acá en La Básica, que son el motor de todo esto. Bueno, y logramos poner esto adelante y se fue sumando gente, ayer era, y anteayer, gente, mucha gente que se sumó a trabajar para los distintos lugares, para los barrios, y bueno, logramos conformar todo esto y creo que con éxito, con mucho éxito, gracias a Dios, porque la voluntad que le ponemos, y como decimos nosotros, hoy nuestro lema es querer es poder, nosotros quisimos, pudimos, y el resultado está con la sonrisa de esos chicos, que es el mejor pago que hemos tenido hasta ahora. Acá tuvimos la posibilidad, como los Reyes Magos estuvieron en la radio, pudieron hablar, y durante el día, la tarde, los Reyes estaban contentísimos por la recepción, pero la recepción de los mayores, que les decían, che, por fin pasaron, nunca habían pasado por estos lados, ¿les pasó lo mismo a los otros Reyes que vos has tenido contacto? Sí, 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 pasó, y vos sabés que yo le comentaba a alguien que andaba conmigo, le decía que, porque le llamaba la atención que los Reyes en ese momento estuviesen sin chicos, pero eran aplaudidos, salía la gente grande, nos aplaudía, nos saludaba, y eso, yo les decía que es aceptación de la gente, porque después, al final de toda la etapa, nosotros vinimos acá al centro, por ejemplo, y la gente nos felicitaba, gracias por hacer esto, muy bien, qué buena idea, y eso nos pasa todos los años, vos sabés que nosotros esto lo hacemos desde hace años, y nos pasaba, ahora mucho más, porque pudimos llegar a más gente, y el agradecimiento de los grandes a esto, porque bueno, la ilusión siempre la tenemos, esta es la realidad, no somos duros nosotros, sino que la realidad es esta, y gracias a Dios pudimos plasmar lo que veníamos soñando durante el último tiempo del año, y lo logramos, lo concretamos, y bueno, ya está, y mejoraremos lo que haga falta para el año que viene, y seguiremos poniéndole pila a todo esto, porque mientras haya, ilusión hay voluntad. Ojalá se pueda repetir el próximo 5 de enero, ¿no? Por supuesto, por supuesto, vamos a trabajar para eso, Así que quedate tranquilo, porque, y quédense tranquilos, desde ya, muy agradecido por la colaboración de todos ustedes, y por ahí hoy veía un comentario que decía, que agradecía la posibilidad de ser rey, sí, esto lo tenemos todos dentro, me parece que todos lo llevamos dentro, entonces lo único que hay que sacarlo, ponerlo a la luz, y que lo disfruten los chicos. Ahí un compañero mío de procesión me decía que estaba muy agradecido por lo que le había tocado vivir, que no esperaba, le digo, lo que pasa es que no se te puede explicar con palabras lo que uno siente cuando ve la carita de los chicos, el abrazo, yo le decía a Patricia, de un chico que me pegó un abrazo que casi me partió, no, por Dios, vos no sabés con qué pasión, este, abrazaba. Sí, hasta te emocionaste. Por supuesto, por supuesto. Eduardo. Lo que pasa es que hay un distrito distinto que a veces no conocemos. Es verdad. No miramos. Sí. Y sale a la luz en estos casos. Es así. Es así, es así. A veces nos tenemos que mirar al espejo para darnos cuenta cómo estamos, ¿no? Y una de las formas de mirarse al espejo es recorrer los barrios, acá en Quequén, donde vos no sabés de dónde vienen los chicos, pero salen de ahí y vos mirás y dicen, pero si no hay casas, pero vienen caminando y hasta en patas. Seguro. Y eso es el espejo que tenemos que mirarnos, ¿no? Hay otra Necochea, otra Quequén, hay otros miles de lugares que no sabemos si anoche fue lo último o lo mejor que les pasó y fue tan simplemente un caramelo, ¿no? Por supuesto. Yo estoy convencido que en muchos de los lugares el caramelo ese fue el regalo. Sí. Vos sabés que hace años que hago política, digamos, en los barrios y yo sé de la realidad que hablo. No me la cuenta nadie. Es verdad, es verdad. Eduardo, te vemos muy emocionado, te agradecemos la radio y todos nosotros personalmente porque sin los trajes, sin todo esto que ustedes durante todo un año han hecho y que hasta último momento siempre algo faltaba, pero estuvo completo y el tener hasta cómo van vestidos cada uno y hasta los más mínimos detalles. En eso, bueno, ojalá se pueda seguir repitiendo y que sean muchos más los festejos de Reyes Magos que se puedan dar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ya, te vuelvo a decir, mi agradecimiento a ustedes, a todos los que colaboraron, a Marichu. No quiero hacer nombres porque me voy a olvidar y me voy a quedar mal, pero hubo mucha gente que ya lo vamos a poner en las redes sociales con paciencia, con tiempo, con tranquilidad, porque todavía tenemos la euforia de lo que hemos vivido. Para agradecerle a todos, porque es muy importante, es muy importante que se sepa quienes tienen ganas de hacer cosas, quienes tienen ganas de trabajar por los chicos, quienes tienen ganas de sumarse, quienes le ponen el esfuerzo, quienes quieren y pueden. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Quieren y poder. Gracias, Broglia. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.